¿Qué es la democracia? La democracia no solo consiste en partidos políticos, sino que es una manera de convivencia en sociedad y que los programas que ejercen el Estado deben ser con transparencia. Esta, como hija, es una persona muy humilde, muy trabajadora, laboriosa y, lo principal, estudiosa. Si yo estuviera al frente de los candidatos a la presidencia de la República de Panamá, les diría que no solo vengan a conquistarnos con propagandismo, sino que cuando llegan al poder se acuerden de resolver las necesidades que presenta la comarca en Obubule.